Asburgas y su entorno recuperarán el esplendor en primavera o al menos eso es lo que asegura el concello de Urense que pone fecha al cambio del entorno quizás más emblemático de la ciudad. Marzo y abril son respectivamente las fechas previstas para que finalicen las intervenciones más definitivas en el área de las fuentes públicas, el centro de interpretación arqueológica y la construcción del boulevard que conectará la rueda do baño con la propia plaza donde se asientan los manantiales y donde ya funciona una piscina termal. Pero quizás sea la urbanización de las huertas de las traseras de Asburgas la que suponga el cambio más radical para el entorno. Esta intervención financiada por el Ministerio de Cultura con 600.000 euros y cuya finalización está prevista para abril consistirá en el ajardinamiento de 6.000 metros cuadrados en los que se configurará el boulevard entre la rueda do baño y la burga. Además de un pequeño bosque con castaños el proyecto recoge los hallazgos encontrados en esta superficie, tres pozos contemporáneos, una tumba medieval, muros romanos y una casa mientras que los espacios se ordenarán en torno a tres nuevas plazas en las traseras de Cervantes, Vilar y una plaza interior. Gracias. Gracias. Gracias.